Y esto es Ando buscando a una chica Que quiera ir a gozar Porque esta noche es de fiesta Y quiero hacerla vibrar Quiero sentirme en las nubes Y quiero hacerla volar Que nuestras almas se pierdan Juntos en la oscuridad Ando buscando a un chico Que me acompañe en mi andar Que me haga sentir segura Y no me quiero engañar Porque esta noche es de fiesta Y yo quiero disfrutar De noches de pecado Y la quiero disfrutar Música Ando buscando a una chica Que quiera ir a gozar Porque esta noche es de fiesta Y quiero hacerla vibrar Quiero sentirme en las nubes Y quiero hacerla volar Que nuestras almas se pierdan Juntos en la oscuridad Ando buscando a un chico Que me acompañe en mi andar Que me haga sentir segura Y no me quiera engañar Porque esta noche es de fiesta Y la quiero disfrutar La noche es de pecado Y la quiero disfrutar Que me acompaña- Un chico Gracias por ver el video